No se vuelve a la vida, no se venga de besar, no se vuelve a la paz de San Bogás. No se vuelve a la vida, no se venga de besar, no se vuelve a la paz de San Bogás. ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver! No se vuelve a la paz de San Bogás. No se vuelve a la vida, no se vuelve a la paz de San Bogás. ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, miro vas a ver, miro vas a ver! ¡Vas a ver, mero vas a ver! Gracias.